El es Mario Palma, músico de profesión, amante del rock y jazz y lleva su arte a los mercados de Tuxtla Gutiérrez. Yo soy músico, me dedico a profesión, estudié música también y estoy ahorita cursando una licenciatura en jazz y música popular y pues me dedico a tocar, tengo un grupo de rock, uno de cumbia, ando de todo, toca. Tú tocas, no sé, una canción como Imagina de John Lennon o, por ejemplo, toco Bohemian Rhapsody de Queen y todo el mundo la conoce. La música que interpreta este artista urbano compite con los géneros más populares del regional mexicano. Sin embargo, él los comparte con las personas que transitan por las zonas en donde hace sus audiciones. Porque sí, por ejemplo, cuando toco un estándar de jazz, ahí sí cambia la cosa, ahí sí ya nada, todos se quedan. ¿Y eso qué es? Porque es un género un poco más rebuscado en el aspecto auditivo y pues no a cualquiera le gusta el jazz. Se les puede hacer como ruido, es más difícil de digerir, hay que aprender a escuchar jazz. Y son de las cosas que culturalmente no tenemos, estamos más acostumbrados al ranchero, ahorita a la banda, el corrido tumbado, todo eso. Que es el género que más se maneja, más popular de aquí, del área. La música le ha servido como un estandarte para tocar el corazón de quienes lo escuchan. Y a pesar del poco apoyo que ha recibido este artista independiente, continúa compartiendo sus melodías favoritas. La música puedes conectar como sea con la gente, sea de otro país o de otro idioma. Si la gente se siente, somos vibraciones y las vibraciones de la música pasa con eso. Que te da un sentimiento, la armonía, depende de qué armonías, las melodías tristes, cosas así. Aunque no sean en el mismo idioma. Yo por ejemplo, tú ya viste como toco allá puro instrumental. Y la gente conecta también con eso, es muy común. Este artista interpreta su música en algunos mercados y espacios de Tuxtla Gutiérrez. Donde comparte espacio con algunas bandas locales, que al igual que él, se dedican a este arte. Sí, es bonito, ¿no? Porque es lo que nos falta socialmente, ¿no? La sociedad hacer lo que le falta al mundo, a la gente, a todos. Hacer algo, vivir de lo que te gusta, ¿no? No es muy agradable, de por sí es difícil la vida. Como para que te ates a trabajos que no, pues, no te van a hacer feliz, ¿no? Yo salí muy bueno para las matemáticas y cuando decidí estudiar la licenciatura de música, no me quería apoyar y, pues, me dijo mi mamá, si no estudias ingeniería, ya no te voy a apoyar. Y no me importó, lo hice solo, ¿no? Es decir, yo me tuve que pagar, me puse yo, pues, tocando, buscándole cómo, ¿no? Y no me arrepiento, no es la mejor decisión que he tomado en mi vida.